La formación en ambientes reales se convierte en la estrategia más efectiva y utilizada dentro del modelo educativo institucional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde se toma a la persona como eje fundamental en el proceso de formación basado en las competencias. Pensando en esto, el equipo de trabajo de articulación con la educación media de la institución educativa Carlos Lozano y Lozano ofrece a los aprendices del técnico en mantenimiento de equipos de cómputo un espacio de aprendizaje real, al tiempo que brindan un servicio a la comunidad educativa de Fusagas. Bueno, el programa de articulación con la media académica en la institución Carlos Lozano y Lozano ha querido realizar una jornada, o los gestores hemos querido realizar una jornada de actualización de software en los diferentes colegios del Fusagasugá, a partir de los programas que trajo el gobierno nacional con los portátiles que han donado. Entonces, lo que se quiere aquí en el municipio de Fusagasugá es que los aprendices que ven las competencias técnicas de mantenimiento de equipos actualicen e instalen las aplicaciones de software adecuadas para que los equipos puedan funcionar en las diferentes instituciones educativas. Tuvimos la oportunidad de que los instructores ENA, que se encuentran en el colegio o en la institución educativa municipal Carlos Lozano y Lozano, enseñando este programa de mantenimiento de equipos de cómputo, pudieran hacer sus prácticas, estos chicos pudieran hacer sus prácticas con los diferentes colegios del municipio. Entonces, encontramos que en los colegios hacía falta esta aplicación o estas instalaciones para que puedan utilizar sus computadores adecuadamente y que mejor que los mismos aprendices lo puedan lograr por ellos mismos. Entonces, lo que fue el ingeniero John Jairo Gil, la ingeniera Sandra Pachón, y en este caso muy personal, nos dimos a la tarea de lograr estar adecuadamente con este programa. En la parte formativa, ellos están obteniendo ayuda, por ejemplo, ahorita de los cuatro saberes, su saber de conocimientos, su saber práctico, su saber ser y su saber relacionarse, que es muy importante. Entonces, dentro de estos cuatro saberes, ellos involucran todo lo aprendido, todos los conocimientos que han adquirido en el colegio con la parte práctica y hoy ya que tienen que verse en un mundo real, así mismo formar su empresa, porque finalmente la función que tiene el SENA es formar para el trabajo a través de una formación profesional integral. Ver a los aprendices desarrollándose en un ambiente real, laboral, teniendo la responsabilidad de cuidar los equipos, de saber que había que sacar lo mejor de esos lugares porque habían equipos que no estaban funcionando y que obviamente ellos pudieron reparar algunas cosas, dejar el mejor servicio, mostrar la parte bonita de la sala, dejar todo... O sea, como muy buenos técnicos al mantenimiento de equipos, mostraron la cara por el SENA. Este programa es muy integral, las cuatro competencias que se tienen que ver en cuanto a conocimientos específicos siempre van muy relacionadas, entonces afortunadamente con estas prácticas que se están desarrollando damos cumplimiento a las cuatro competencias técnicas que se tienen que trabajar. Siempre uno busca preguntarle al profesor, ¿cómo se hace esto? Enseñenme, explíqueme y pues ahí uno mismo va aprendiendo. Sale uno ya sabiendo muchísimas cosas para desenvolverse mejor en la vida. Los beneficios que recibimos en nuestra institución con la articulación que el SENA tiene con el Instituto Carlos Lozano y Lozano es muy valiosa para nosotros porque no contamos con un equipo de personas técnicas y especializadas en hacer mantenimiento e instalación de los equipos que actualmente se están implementando, que se están implementando en todas las instituciones educativas. Por tal razón ha sido oportuna en este momento la instalación que los chicos nos están haciendo en nuestras dos aulas de sistemas. Los estudiantes de la institución educativa Carlos Lozano y Lozano que nos acompañan en el día de hoy pues han demostrado tener las condiciones, capacidades y las competencias para instalar los equipos portátiles que estamos recibiendo en nuestra institución y por tal razón los estamos invitando para que nos acompañen hacer un mantenimiento de los equipos de escritorio que tenemos y ahí podremos tener una idea general y más precisa de las competencias que ellos realmente tienen en el manejo de las tecnologías. Dentro de los estándares de competencia hay unas competencias laborales que son muy importantes para que los estudiantes las adquieran dentro del sistema escolar en su secundaria y qué más o qué mejor que los estudiantes aprendan haciendo en el quehacer diario porque muchas veces esto es más llamativo para ellos que una clase magistral donde solamente están teniendo una actitud positiva mientras que aquí son parte activa del proceso de aprendizaje. Gracias.